Hacemos la presentación de esta hermosa patineta súper para niñas. Estructura metálica, muy fácil de emplear. Ya para que la puedan transportar. Lleva tres niveles de altura. Y la más alta. Lleva porta termo, llanta de silicón. Antideslizante. Hermosa esta patineta. Las niñas les encanta. De excelente calidad. Aprovechen a comprarla. Se la hacemos llegar a la puerta de su casa con mucho gusto.